Oración a la Santa Faz de Jesús Las lágrimas que corren en abundancia de vuestros santísimos ojos son para mí otras perlas preciosas que me complazco en recoger, a fin de comprar con su valor infinito las llamas de los infelices pecadores. Oh Jesús, cuyo rostro es la única hermosura que arrebata mi corazón, me resigno a no gozar acá abajo de la dulzura de vuestra mirada y a no gustar el inexplicable consuelo de vuestros besos. Pero os suplico que imprimáis en mí vuestra semejanza divina y me encendáis en vuestro amor de tal modo que en breve me consuma y pueda así llegar cuanto antes a disfrutar de vuestra vista de vuestro adorado rostro. Así sea Oración compuesta por Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Faz 300 días de indulgencia por cada vez que se rece, aplicables a las almas del purgatorio. Oración compuesta por Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Teresa del Niño Jesús. Oración compuesta por la Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Teresa del Niño Jesús. Oración compuesta por la Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Teresa del Niño Jesús y de la Santa Teresa del Niño Jesús.